A ver, Melody ¿Idol? 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 ¿No era? ¿Idol? Supongo ¿Idol? ¿Qué significa? ¿Idol? Melody Hace como si estuviese cantando, pero no canta, ¿no? ¡Eso fue perfecto pitch! ¡Suscríbete! ¡Te recuerdas esta melodía de siempre! ¡Un gran saludo a todos mis minions de melodía! ¡Por mis melodías! ¡Chichi yo yo! ¡Stand by! ¡Chichi yo yo! ¡Chipi chipi chapa chapa! ¡Ja ja ja! O sea, como que la respiración de repente que hace... ¡Como que me raya, tío! ¡Me raya demasiado! ¡Sacarán una canción con los gays random o con los good random con melody! ¡Ojalá que sí! ¿Eh? Yo dije ojalá.. ya que es un brawler musical que menos que lo metan en una canción ¿no? ¡La canción de los siguientes mundiales! Por ejemplo Algunos podríamos interpretarse Ya Hay mucho pajero en el mundo También te digo Aquí Idol creo que sí Estas letras pueden que salgan en la siguiente canción O algo así Podría ser Next is Melodiscorean voice line Es decir, en Corea ¿Cómo? 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 ¿Qué? Oye, los coreanos están salidos, ¿eh? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estamos haciendo? The phone is crazy Y dice Oh Oh ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Vaya trauma, tío. ¿Cómo puedo poner los juegos en coreano? ¿Te voy a poner el juego en coreano? ¿No? Supongo. Si te voy a poner el juego en coreano, te saldrá, ¿no? Podrían... poner... que se escuchase en otro idioma, ¿eh? No estaría mal. Es decir, no traducirlo, ¿vale? No estaría mal, ya que con Meli lo han hecho. No sé si con algún problema lo han hecho. Pero estaría guapo, ¿no? Si te gustan más en coreano, te lo ponen en coreano. No va a preguntar el por qué a Charlie le gusta más en coreano. A la imaginación. ¿Vale? Pero... Pero podrían, podrían meterlo, ¿no? Algo, yo que sé. Estaría bien. Bueno, joder, decidí meterlo ahora, tío.